Buenas tardes, mi nombre es Walter Agüero, soy Subdirector de Tecnología y Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Provincia de San Luis. Y lo que vengo a comentarles es la Master Class que se va a dar, o a estar en Terraza del Portezuelo, este martes 6 de febrero a las 12 horas, está abierto para todo público y se lleva a cabo en razón de conmemorarse el Día de Internet Segura. Así como el Ministerio está llevando varias acciones transversales, particularmente desde la Subdirección, estamos llevando a cabo acciones que no solamente competen a apoyar y trabajar en conjunto a acciones propias del Ministerio, sino también transversalmente con otros ministerios o haciendo acciones interministeriales. Esta capacitación es la primera que se va a llevar a cabo y que tiene como objetivo tratar de explicar los fundamentos teóricos, científicos, con el que la autopista de la información está llegando a los sanluiseños y las medidas de seguridad mínimas que deberían tener aquellos que transita la autopista de la información como cualquier otra red inalámbrica o cableada que se conecte tanto en San Luis como en cualquier parte del mundo. En esto va a consistir y la invitación queda abierta para todas aquellas personas que les interese la temática, están invitados cordialmente a partir de las 12 horas. Es una masterclass gratuita y abierta para todo público. En principio se pensó cubrir a los empleados de la Administración Pública Provincial, pero se extendió y se da la posibilidad de que sea, digamos, que pueda cualquier interesado poder participar. Entonces, tiene que acercarse unos 15 minutos antes, se va a hacer la registración. La idea es poder entregarle un certificado de asistencia de los que hayan participado. No hay una evaluación, sino hay solamente una participación en esta primera instancia. El cupo previsto está dado por la capacidad que tiene el Salón Blanco y quiero destacar que es la primera vez que realizo una capacitación de esta índole dentro de la esfera de un gobierno provincial. Sí tengo la experiencia de haber transitado capacitaciones dentro de la ciudad de San Luis, las universidades, como también así en el exterior de nuestro país, pero es la primera vez que lo encargo. Desconozco la expectativa que puede llegar a haber, más teniendo en cuenta que es un día laborable y puntualmente donde se reincorpora el grueso de la Administración Pública que salió de vacaciones en enero. Las consultas más frecuentes que suelen hacer las personas tienen que ver con el ciberdelito, que es una de las causales, digamos, que tiene que ver con no tomar los recaudos pertinentes que involucra conectarse al ciberespacio. Y la idea es dejar con esta capacitación la inquietud para poder no solamente cubrirla en los respectivos cursos que van a seguir o capacitaciones que van a seguir transitando durante el año, sino tener conciencia, digamos, que justamente conmemorando el día del internet segura, cuáles son los requisitos mínimos que hay que tener para estar tranquilos, teniendo en cuenta de que nada es seguro cuando uno se conecta o usa los medios o mecanismos digitales.